¿Qué es la gastronomía española? A pesar de que somos un país pequeñito, hay muchas gastronomías españolas. ¿Qué es la gastronomía española? ¿Qué es la gastronomía española? Yo creo que sabe a natural, sabe a tradición por una parte y sin embargo en los últimos años a radical innovación. Podemos estar orgullosos de que hoy en día nos intentan copiar por muchos sitios, tanto en productos, cosa muy buena, porque luego hay que dar la posibilidad de la exportación como en técnicas y en formas de hacer. Saborea España es experimentar uno de los placeres más importantes que hay en nuestra vida, que nuestro alimento pueda ser nuestro mayor placer. Mi cocina es una cocina del entorno, es una cocina mediterránea, es una cocina fresca, llena de sol, llena de luz. Hay que cocinar donde vives, como vives y como sientes. España sabe a amistad, a fraternidad, a folclore, a arte. España sabe a todo. Para mí saborea España es viajar, es conocerla, es pasearla, que la gente no se conforme con una zona de España. No, no, hay que conocerla toda. Nuestra riqueza está en la variedad. Ven y saborea España. Hola, soy Doris Cazales y estoy para el blog de viajes, tresviajes.com. Para mí España sabe a mar, sabe a montaña y sabe a sol. Saborea España es una experiencia en la que puedes vivir España a través de todos sus platos más especiales. Ven y saborea España. España me sabe a vino tinto, me sabe a jamón del bueno, me sabe a aceite de oliva, me sabe a música y sobre todo me sabe a fútbol. Fútbol en el estadio, en casa, familia, amigo y a cariño. Ven y saborea España. España me sabe a gloria, me sabe a tortilla de patata, a sequillos, a cataquí, a licor. Ven y saborea España. Ven y saborea España.